Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que no es justo que suframos por las decisiones de los demás. Esto lo hemos dicho muchas veces, no es justo que suframos por la culpa de otros. Mujeres que sufren por un esposo, niños que sufren por un padre violento. En las calles hay rateros, hay violencia y dañan a inocentes. No es justo que suframos por las decisiones de los demás. Pero la realidad es que vivimos en un mundo injusto y tú y yo no hemos sido justos. Hemos también sido parte de la injusticia y dañado a gente inocente con nuestra conducta. Esa es la realidad. No es justo que suframos por la culpa de Adán y Eva porque pecaron. Si tú estuvieras en su lugar, ¿no pecarías? ¿No comerías del fruto prohibido? La realidad es que todos hemos actuado injustamente. Aquí no hay inocentes. Todos hemos actuado injustamente. No es justo que Cristo muriera por los demás y nos diera la salvación por gracia. No es justo que Él pagara por nosotros, pero gracias a Dios que lo hizo.